Finca JHJ Ace Mi rey Que bendición Por favor, yo también pido eso Muchas gracias, Latiano Hola, le puedes mandar un saludo a mi prometida Se llama Estrella3 Hola, JH Hola, JHJ Igual, buena suerte, papu Hey, te deseo lo mejor, ¿cómo te llamas? Latecito Hey, York, te bendiga ¿De dónde eres? De España, papu Ah, te deseo lo mejor Un saludo allá a los españas de Europa Igualmente, papu, mucha suerte Te deseo lo mejor, ¿oyó? Igual, igual Ánimo, ánimo Con todo